Hola, hola, yo soy Jocelyn Merino, pero todos me conocen como Josie. Tengo 27 años, de profesión soy ingeniero industrial, pero por amor soy make-up artist y beauty blogger. He ganado concursos nacionales e internacionales, he sido finalista en otros, soy la imagen de una marca y he colaborado con muchas otras. Hago transmisiones maquillándome en Facebook, subo contenido en varias redes sociales y también he impartido muchos cursos en donde he ayudado a cientos de mujeres a conocerse y empoderarse a través del maquillaje. Por eso, hoy quiero invitarte a una serie de clases gratuitas que estaré dando a partir del 17 de agosto, en donde les enseñaré grandes secretos de maquillista que no se revelan en los tutoriales. Y también nos estaremos maquillando paso a paso para que puedas aprender. Muchas de mis alumnas, además de aprender a maquillarse, ahora ejercen como maquillistas y generan así ingresos extras. Otras ahorran tiempo y dinero porque se maquillan solitas cuando tienen algún evento importante. Y en general, todos aprendieron a conocerse, a saber qué productos les quedan y a verse increíbles. Si a ti también te gustaría saber más al respecto y apartar tu lugar para las clases gratuitas, lo único que debes hacer es unirte a nuestro grupo exclusivo en Telegram.